¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está mi gentecita? Eh, cosas importantes, cosas importantes Hoy tenemos que ir a por el mono, ¿vale? El mono nos va a pedir, mira, nos va a pedir este, ¿vale? Eh, nos va a pedir también el artefacto del bruto, también Y nos va a pedir muy probablemente, creo que era el del cazador Puede ser, este, ¿no? Este, eh ¡Ah no! El de la manada Creo que era este el de la manada, ¿no? Vamos a necesitar varios dinos, eh, potentorros, ¿no? Entonces necesitamos rexes, yutiranus y alguna cosa más El problema es que no tenemos rexes Y otra cosa muy importante, amigos míos Y es que ya ha nacido la fabulosa rinognata Mirad qué pasada de bicharraco ¡Guau! Mola, ¿eh? Mirad qué got que está este bicho, tú, eh Es que es, es la hostia Eh, no tenemos mucha, ¿sabía? No sé por qué Tengo acá lo que es como para el mono Y encima, mira el peso que tiene, eh, tío Tiene 1800 de peso, que lo voy a poner un poquito más Ayer pillamos un parace, eh, que tiene bastante, eh, bastante peso también Y bastante vida Bueno, a ver, tiene casi 5000 de vida, pero... Se le puede subir, yo creo A ver, sobre todo lo más importante es, eh, daño en área Más que nada, porque ya sabes que el mono este saca un montón de monitos pequeños Y sería lo suyo, eh, que no nos afectase el daño en área O sea, digo, perdón, eh, hacer daño en área, perdón, quiero decir Vale, Lanxos, tú quieres tanquear, ¿no? Yo voy tanqueando, llevo arcos, ballestas, topas, pegadas desde arriba del estego ¿Tenemos alguna montura de rex? Así ¿Totcha? No tenemos nada de rex Es que teníamos una de espino Que es buena, porque esa de espino tiene... Tiene, es, es ascendente, ¿sabes? Y... Hubiese sido guay poderla llevar, tío, pero bueno Pues yo con el Juti, entonces, ¿no? Sí Vale, yo, yo quiero, yo es que... Quiero ir con Eduardo, pero el problema es que tiene muy poca vida, Eduardo Aunque tiene una montura... Una montura amarilla, tío ¿Qué decir chat? Eduardo o rex ¿Qué? Le puede meter pasteles, bro ¿Cómo? Y presiona a los dos Le mete pasteles, Nexus, a Eduardo Ah, bueno, sí, también, es verdad Yo voy a llevar a Eduardo, tío Que este mete unas toñinas, tío, que se te va la flapa Eh, alguien puede... ¿Se puede curar el... El rex esto? Hay carne Habría que darle carne a este rex y meterle una montura, eh Es que no tiene ni montura esto, no, tío Hostia, es que con una montura normal le van a meter unas tortas a este rex No tiene... Tiene mucha vida, pero no tiene daño, tío Vale, Lexus, dos raptors Hay dos estegos Eh... Rusito va con el terecino, ¿vale? El macho, yo llevo uno hembra Eh... Y después de eso... Y ya está, ya podemos irnos, ¿no? Entonces ¿Puedo decir que lo matamos con esto? Sí, yo creo que sí A ver, no es el difícil Lo vamos a hacer en alfa No digo en alfa, en gamba, perdón Eh... Una cosa Yo creo que podemos invocar a la araña en medio, eh Sí, tenemos de todo Tenemos piel de sercosuchus Y la araña en alto también la podemos hacer Lo que pasa es que no sé si la matamos, eh, tío Nos la jugamos y la hacemos en alto Y podemos craftear ya Podrí... Mira, ojo, eh Si la matamos en alto Ya podríamos craftear la impresora tech Chat, ¿qué creéis? ¿Que la matamos en alto a la araña o no? Es que... Es complicated, eh Uh, 100 de elemento, pide Eh... Pues nada Eh... De una, ¿no? Ruperto, creo que se cambió todos los pasteles tu día ¡Eduardo! ¡Vámonos! Ya, te lo he hecho en mi inventario ¡Vámonos, chavales! ¡Se viene! Agumón, qué buen nombre, eh Que dejando este ese quieto ¿Le pica el orto o qué? Ya empezó Sí, pa' que nos craché Pa' que nos craché Chupaverga Que tengan bujos, estupios Kenneth ¡Estese quieto, coño, yo de la verga! Tonto que es este niño A ver Uy Vale, vamos, eh Cuidado Ruperto, no vaya, espérate Que va primero el Laxus con los estegos Miren que acá nos puede tirar Hay que meterse pa' dentro No, aquí no nos puede tirar, aquí, mira Hostia, hostia Te vas a caer, estupido Hostia, si nos puede tirar, eh Si nos puede tirar Hay que meterse pa' dentro Cuidado, eh Que se cae, eh Hay que meterse pa' dentro, chavales Yo el otro día vi un loco Que se lo hacía, ¿sabes cómo? Con un canguro y una escopeta, bro En serio Venga, va Se subía ahí arriba Y se bugeaba Sí, pero con bugs no mola hacerse esas cosas Va, va, va ¡Achu, que avanza, coño! ¡Avanza! Que eres la que más vida tiene Pa' tanquear Poliado, poliado, poliado Para que no los tire Nada, la hemos liado ya, eh Daño, patrón Le pego 500, chaval Ey, el cerdo, el cerdo El cerdo Ya, tranquilo, tranquilo Lo estoy apartando Métele, métele por aquí ¡Buah! El daño que le estamos haciendo, chaval Le estoy pegando a usted de 500, eh Con el Terry, que es bastante Sí, por eso Ahora vamos a hacer la araña en medio, ahora, eh La araña en medio va a ser complicada, pero... O en difícil Pero vamos a buscar los Megateria, ¿no? Sí, claro, claro ¿Qué? ¿Cómo lo maté a ese? ¿Cómo lo maté a ese? Mátate a mí, Rosito ¿Cómo? ¿Cómo lo maté? Rosito, te bajaste del Rex No ¿Cómo has muerto, Rosito? Te bajó del Rex Le metí en el Cometazo, no creo ¡Laxus! ¡Petazo no! ¿Has matado a Rosito? Te bajaste del Rex No quería mi logro, desgracia No quería que me lleve el logro, tío No es punto Este está troleando Este chaval de locura, tío Está troleando, tío ¿Cómo te pones a darle con la lanza? Tú estás loco, tío ¿Qué haces daño en área con la lanza? Le hacía 300 de daño Da igual 300 Ya muere, ya muere, eh ¡Vamos, que ya cae! ¡Ahora! ¡Vamos, joder! ¡Madre mía, tío! Agarra mis cosas, Nacho, eh ¡Luteame! Sí, 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 voy ¡Joder! Vale, Achuki, aparte de aquí Aparte el Dino de aquí Que es enorme tú, Dino ¡Uy, la 40 de elemento ha dado! ¿Verdad? Sí Hemos desbloqueado Los guantes Tech El cimiento Tech El Tech Door Windows Y creo que ya Creo que ya, ¿no? Sí Vale, ahora vamos a por la araña En difícil o en medio, tío Es que no sé, eh Estoy pensativo Difícil o en medio Es que en difícil ¡Uy, la! Hay una nube aquí enorme, ¿no? Bueno, yo creo que si lo atacamos O sea, si El primero principal que veo yo Es que la matriarca Digo, la matriarca La, la La blood model esta Se ponga a atacar a todos los Dinos en general Si sacamos a todos los 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 Megaterios La matamos fácil, yo creo En difícil A ver, Ruperto, ¿tú qué opinas? ¿En difícil o en fácil? ¿O en medio? A ver Yo creo que en difícil la matamos Pero tendremos que llegar a un par de pasteles, ¿no? Tiene que hacer usted votación, caballero No, no ¿Pasteles para qué? Lleven los Megaterios Tienes que hacer votación ¿Difícil o medio? Difícil Yo lo tengo clarísimo Laxus ¿Cómo? Alfa Vale Vale Eh Atsuki Difícil Rosita Difícil Si Marima, Marima Con los pantalones ¿Cuánto? Kenneth A ver Este sí quito Kenneth Gerardo Vale Todo es difícil Y Kenneth también, ¿no? Difícil Porque a mí no me preguntó ¿Qué haré pincha? Porque tú te lo tienes muy claro Y me imagino que será difícil, ¿no? ¿Y si era fácil, qué? Kenneth Difícil Idiota de mierda Tú te lo tienes que pillar Una montura de Deodon Ascendente, ¿eh? Vale, pillar varios Megaterios Cada uno Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Cada uno de nosotros Va a controlar A dos Megaterios, ¿vale? Vale Falta algo ¿Todo el mundo sabe la estrategia que vamos a hacer? ¿Sí? Sí, vale Aunque el axu pegamos y cuando estemos No, pero bueno Vamos para atrás Ay Casi la lio parada Casi cargo mi superviviente ¿Sabes, tío? Vámonos, chavales ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Bufa, bufa, Kenneth! ¡A Chucky, bufa! Dale ahí otra, dale ahí otra Tranquilos que voy, tranquilos que voy Sepárense No, 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 la araña está aquí ya ¡Hola! No me lo creo ¡Separaos todos, por favor, chicos! ¡Separaos todos! ¡Todo el mundo hacia atrás! Vale, vamos a morir Alguien le crachó, alguien le crachó, eh Vale, vale A ver No me lo puedo creer ¡Dale la vuelta a la araña! ¡Dale la vuelta a la araña! ¡Qué, dale la vuelta! ¡Laxus, dale la vuelta! ¡Usted! ¡Laxus, dale la vuelta! ¡Laxus, todo el mundo a dar la vuelta! Voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bro, aquí hay dos Megateros que no están haciendo nada. ¿Sirve un neutral o algo? Sí, se va a neutral. No, se volvió, se volvió. Al otro Tego, ¿no? Sí, está al otro Tego, sí. No, ahí los pararon, bro. Vuelvan a subir al neutral. Por favor, solo sirvo yo, por favor. Megaflow ha muerto. Vale, aguantar ahí. Está pegando muy poco la araña, ¿eh? Está pegando golpes de 100. Aquí le está pegando al Tego, ¿no? Sí, al Tego. Le está pegando 100, pero también le está pegando algo más por ahí, ¿eh? 100, 260 he visto por ahí. Acércate más, Atsuki, acércate más. Atsuki, se está muriendo. 11 minutos y mitad de vida, ¿eh? Vamos muy bien, ¿eh? No se venga nadie por adelante, chicos, ¿eh? ¿Me escuchan? Repito, no se venga nadie por adelante. ¿No se venga nadie por adelante? ¿Cómo lo curas? No puedes curarlo. No puedes curarlo ya. Ha muerto el cerdo. En el segundo, dos. Está bajando bastante, ¿eh? ¿Cómo vas de vida los tanques? Yo voy bien, yo voy bien. No se venga nadie por adelante nomás y todo bien. Rosito, te estás pegando desde muy cerca. Pega desde lejos, Rosito. Pega desde donde estoy yo, mira, aquí. Clic derecho, ya, ya, desde ahí, desde ahí le das. ¿Más adelante? Bro, hay un mellaterio ese que el 180 está muy jodido. Da igual, déjalo. Que se muera, que se muera. Que se va a morir. Más adelante, Rosito, más adelante. Ahí, ahí pegas, ahí pegas. Es que Rosito estaba pillando daño todo el rato, Rosito. Tontamente. Podéis pegar desde muy lejos sin que os dé el araña. Ya casi está, ¿eh? Esto lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Oh, se tiró para atrás un poco, ¿eh? Sigue tanqueando ahí con los estegos delante. Ya va a morir. Cuidado a las arañas que no salgan, ¿eh? Que pegan bastante a las arañas de de mierda. Lo tenemos. ¡Lo tenemos, vamos! ¡Uy! ¿Esto era el difícil? Sí. ¿Cuánto nos va...? ¿Quién nos va a dar esto, tú? ¿En difícil? Voy a darnos algo tocho, ¿eh? 100 de elementos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hemos desbloqueado más! ¡Las torretas TEC hemos desbloqueado! ¡Hemos desbloqueado las torretas TEC, chaval! ¡Oh! ¡Eh! ¡Salió algo en el diome, eh! ¡Bioos, chaval! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Mira, mira, mira, mira lo que no dio! ¡Para, para, no tiene que... ¡148 de elementos! ¡Vámonos, chaval! ¡Vámonos! Escúchame, el Patriarca la sufrió, ¿eh? ¡Guau, qué guapo! ¡Torretas TEC, chavales! ¡Torretas TEC, tío! ¡Flipas, tío! ¡Torretas TEC! ¿Cuántos Megaterios murieron al final, realmente? Eh, Megaterios... Los dos que no... No, ha muerto todo lo que no tenía Jinete. Todo lo que no tenía Jinete ha muerto, básicamente. Tú, ¿vamos a hacer el generador o qué? ¡Ya tenemos, eh! Para hacerlo, vamos a hacerlo. Pero falta el generador TEC. Sí, nos falta hacer el generador TEC. Pero yo creo que lo podemos... Con las toletas yo creo que se puede hacer, ¿eh? Con las toletas estas de... O sea, con el generador que tenemos ahora creo que se puede, ¿eh? Como es inalámbrico ahora todo, igual se puede... Ahora miramos. Vale, ehm... Espérate. Quiero fabricar una toleta TEC. Pero antes de eso, tenemos que fabricar un generador TEC. ¿Ok? Y para fabricar el generador TEC necesitamos... Perlas negras. Perlitas negras, sí, pero... El replicador son 5.000 de metal, 800 polímeros, 150 perlas negras, que tenemos de sobra, perlas negras, porque el otro día fuimos allá al mar y pillamos un montón. 100 de elemento que tenemos y 600 de cristal. Y esto, y esto, se puede fabricar en la fábrica portátil, se puede fabricar. O sea, la que tenemos nosotros se puede fabricar. Pero creo que los materiales no caben. Hay que llevarlo a un obelisco. No, sí caben, sí caben los materiales. Tenemos el de este por dos. Vale. ¿Cuánto metal tenemos? A ver... 3.338. ¿El cristal alguien puede...? Ah, vale. El cristal está completo ya. Lo traje yo, lo traje yo. Y las perlas también. Vale. Faltan... Falta... Eh... 2.700 de metal. Vale. Ya tenemos... La impresora... TEC, amigos. ¡Así es! Lleven lo demás, chicos, por favor. Quedan 400 de metal ahí. Eh... Vale. Impresora TEC construida. Vamos a construir alguna torreta, a ver qué pasa. Y... Vamos a ver si la podemos conectar, ¿no? Un poquito. Si la podemos conectar sería la hostia. Si no, bueno... Tendremos que matar al mono en... En normal, ¿no? Bueno, yo ya lo mataría en alfa ya. Porque total, ¿no? O sea, al final total... Bro... Oye, esto es... Es gigantesca esta cosa, tío. Vamos a hacer una torreta TEC. Ahora, a ver si... Funciona con el generador que tenemos. Como funciona con el generador que tenemos, va a ser una locura, amigo. Guau, sería heavy. Pero yo estoy en 90 a 10. Estec, estec, estec. Eh, Ken. Ah, estúpido. A ver... Si funciona o no. Vamos a ver. Por favor, por favor, por favor, que deje, que deje, que deje. Bueno, evidentemente era totalmente evidente que no iba a funcionar. Claro. Pero... Eh... Casi, ¿eh? No ha estado mal. No ha sido mal intento, ¿eh? No ha sido mal intento. Mirad qué guapa, ¿eh? Hermanos, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, en un nuevo directo. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Mañana conseguimos todo lo que necesitamos conseguir. Un beso muy fuerte para todos. Que os tenéis con este pecho escupido por los dioses. Y hasta mañana, chicos. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.